Acá se viene el Deportivo, la pelota sobre la izquierda, centro de Romero hacia el área, está, viene, 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 gol, 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 en contra, gol, a Marga Vesuvio, gol, 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 el Deportivo abandonado, en contra, después de la jugada sobre la izquierda de Romero, la pelota fue para Spinelli que la peinó notable, el centro de Romero sobre el segundo palo, falló el golero Dujur y el futbolista de Los Santos en su intento de sacarla, no hizo más que introducirlo en su propio arco, De Los Santos en contra, anota el tanto, el gol que le permite Deportivo ponerse en ventaja por lo que les decíamos merecido, 40 el primer tiempo, gana la visita en el Francini, De Los Santos en contra, 1 a 0. Centro con veneno de Diego Romero del sector izquierdo, con mucho pienso y con mucho tiempo para poder levantarlo, después de que falla es el arquero, le erra el manotazo a Dujur y De Los Santos, no tiene tiempo para correrse, la pelota le pega a De Los Santos y entra en el arco defensor, no es que De Los Santos le pegue a la pelota, la pelota le pega a él, porque el arquero le erra el guantazo y le rebota y entra, es más, creo que la rosa Dujur, y cuando la rosa, hace que el balón vaya sobre De Los Santos, un blooper que termina con el gol de Deportivo. Golazo de Cololó. El arranque de la transmisión, si hoy defensor no gana, se baja definitivamente, el centro, el ojito hacia el área, la pelota rebotaba, piden una mano, penal, penal, mano de Cayetano, penal, 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 pitotejera, hay penal que va a corresponder a defensor Sebastiana. Bueno, la verdad es que puede encontrarse con esta jugada de defensor con la posibilidad de empatar el partido, honestamente de acá no vi nada, sinceramente, pero los jugadores defensores saltaron enseguida y el árbitro avaló ese salto, el árbitro tejera con la sanción del penal, el córner vino del sector zurdo, había mucha gente en el área, el ojito Rodríguez, que la verdad, con el perfil de él, es un jugador importante, acá le pega muy bien, es un gran yoteador de pelota detenida, el ojito, el centro vino, al corazón del área y después de dar un pique, la verdad, sigo sin ver nada, ¿no? Pega la mano de Cayetano según el árbitro, ¿no? Sí, no veo nada, ni siquiera la reiteración que estamos viendo a través de estar placo con Andrés Candellana. Bueno, a ver si nos aclara alguna toma más, hay tiro penal para defensor, le va a pegar Navarro a esa pelota, los jugadores deportivos van a intentar que se demore esto para que el Eduardo reíse, que lo llamen al árbitro del encuentro. Señores, hay tiro penal para defensor, vamos a ver si alguna reiteración nos arroja más luz a este penal que tejera Pitó, muy convencido. A ver. La pelota fue para Balboa y pega la mano a Cayetano, ¿no? Sí. Pega la mano a Cayetano. Pega la mano a Cayetano. Está bien. El tema es la distancia de donde está Navarro, ¿no? Que es el que primero impacta la pelota, ¿no? La distancia del Chino Navarro. Parece que se va a dar el penal, ¿no? Sí, sí, parece así. Bueno, hay penal para defensor, llegará Navarro, atención, agazapado del golero Reyes, hay tiro penal para defensor, le pegarán al Chino por empatarlo y el defensor va a tener tiempo para ganarlo. Ahí tiene otra reiteración, Giovanelli, ahí, ahí, a los 10 minutos del segundo tiempo, pasó esto en el área, ¿no? Porque ya... Es penal. Ahí es penal, es penal, es penal. Es penal porque el impacto de Navarro es abajo y después extiende la mano izquierda a Cayetano para precisamente tomar contacto con la pelota. Es penal que va a corresponder al defensor Sporting y va a tomar Navarro. Atención, llegará el capitán del defensor Sporting por empatarlo. Es penal bien pitado por tejer a minuto 11 del segundo tiempo. Llegará Navarro, agazapado Reyes, pierna derecha para el Chino, va hacia cerca, ¡goooool! ¡Gol! 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 El defensor Sporting del Chino, el referente de Navarro, como siempre el capitán certero cuando el equipo lo precisa, remató cruzado lejos del alcance de Reyes y defensor Sporting se encuentra con el empate. Exactamente los 11 del segundo tiempo festeja al Violeta que está vivo. Lo empata el defensor. Lo hizo el Chino, lo hizo el capitán. Sí, lo hizo Navarro. 1-1. Había salido mejor defensor Sporting en el complemento y este tiro penal le permite a Navarro una vez más convertirse en héroe en el conjunto Violeta. Arquero a un lado, balón al otro. Una frialdad de cirujano para el Chino Navarro. Defensor se pone en partido y tiene tiempo. ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Sport! ¡8.90!